Música 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 Bueno, amanece así en la isla, en Isla Fuerte Son las seis y media de la mañana, nos acostamos a las once Con la cámara en la mano por supuesto, ese es mi trabajo Pero con un amanecer así, el mar calmo Y con la ventaja que a mí no me toca levantarme a nadar como ellos Desde las seis de la mañana están metidos en el agua A mí lo único que me toca es verlos nadar Entonces los invito para que sigan con nosotros Y se den cuenta de qué es lo que se hace en la isla fuerte Durante esta semana de intercambio sociocultural Entre los niños del alemán y los niños de la isla Ya saben, la justificación de la existencia de este blog Es mi obsesión por la comida Por eso no puedo dejar de contarles lo que el día anterior nos dieron para la cena Algo que estoy seguro es el sueño más loco de Garfield el Gato John, me matas, lasaña de pescado Con eso nos mandaron a dormir y a ceñar con los angelitos comiendo lasaña de pescado Como ningún detalle se les escapa en la cocina del centro de buceo El desayuno al siguiente día fue digno para un campeón En la mesa te ponen cereales de varios tipos con leche Frutas, entre ellas sandía, melón, piña, papaya Pero confieso que lo más llamativo para mí fue un pan horneado con un huevo y rodajas de tomate Mmm, ¿o ustedes qué opinan? Estamos en la institución educativa de Isla Fuerte Y llegamos preciso en el momento en el que los niños de la institución salen a descanso, a recreo La institución no tiene cafetería, no tiene pues como en donde vender, un establecimiento en donde vender comida Entonces hay muchas personas del pueblo, como las que están aquí detrás mío Que vienen con sus implementos, con su comida y vienen a vender en el momento en el que los niños de la institución salen a descanso Y ahí hay varias propuestas culinarias, de las cuales ya me vieron, o me verán comiendo carimañola, empanada Traen unas especies de jugo de mamoncillo, congelado para que los niños disfruten Traen frutas, algunos mecatos ¿Con qué? Harina, levadura ¿Y por dentro qué tienen? Es un bocadillo ¿Y se llaman turros? Churros le dicen lo que es Churros, churros Sí, y acá nosotros no tenemos deditos Deditos Muchas gracias Muy rica la carimañola, hecha con yuca, la masa es de yuca y por dentro trae pescado con hogado ¿Eso con qué lo hacen? Con yuca ¿Y por dentro qué tienen? Le echan carne de pescado, le echan carne de res Con pollo a veces también la hacen Esto es Salí y estamos en el segundo día de trabajo, aquí en la institución educativa de Isla Fuerte Alguien alguna vez dijo que somos muy buenos levantando muros y pésimos construyendo puentes Pues bien, en este viaje he sido testigo de que un pincel y un tarro de pintura puede ser un Golden Gate entre dos culturas Más sano, no hay nada por cerca, no hay lío Que no encuentran los consejos míos No pueden darse tanta mala vida en vano Gracias por ver el video